hola a todos aquí estoy en una tienda donde hay buenos especiales y de paso estaba viendo que hay una selfie para sostener teléfono o similar al que compre que a veces se acuerdan miren similar que compre en best buy y tan solo vale esto y pues yo me voy a comprar una se mira calidad esto y tan solo cuesta cinco dólares y es igualito al que compre en best buy se recuerdan ustedes por supuesto que si se recuerdan y estoy viendo una cámara de aquí que tan solo cuesta cinco dólares y para tomar buenos vídeos y para ustedes por supuesto o para que yo me tome buenas fotos igual y les voy a mostrar hay diferentes colores y vale a cinco dólares ustedes lo pueden creer miren a cinco dólares vale esta cámara pero este juguete hay buenos pesos para hacer burbujas pero son como el estilo cámara y esto estoy impresionada con estos cinco dólares pero me imagino que no sé si será buena calidad la verdad no sé pero habría que experimentarlo acá en esta área todo de burbujas y vamos a ver por acá que nos vamos a encontrar pero no me traje una canasta y aquí todo es para fiesta y en esta área todos los amantes de los dulces aquí están todos tipo de dulce para ustedes les tengo una sorpresa les tengo una sorpresa está interesante esto no sé si ustedes ven un show que pasa todo por las tardes me parece se llama el show violín y el dj tiene uno igualito a este y el dj tiene uno igualito a este y el dj tiene uno igualito a este y vale cinco dólares les voy a mostrar la boca les voy a mostrar la boca es que yo a que a veces vine en esta tienda y me gustó todo pero hay algo más interesante que este creo que ya se acabó estos calcetines esta bufanda ven en esta lujo si hubiera acá esas almohadas de emojis me compraría uno pero acá no hay acá no hay de esas almohadas de emojis no sé ni cómo se llama para hacer masaje cosas interesantes y esto para el estrés para las manos miren se siente bien relajante se siente bien rico ya está roto y no sé que traerá adentro eso a cada vez cuando vine aquí y estaba chequeando que tendrá esto ustedes que tendrá esto a ver que tendrá saben que tendrá no creo que tierra jajaja pero si se siente rico y bueno continuemos con ese recorrido por esta tienda miren cabal estoy buscando una canasta y cabal aquí hay una no sirve que listo son esto no es para esto no tienen llantas hola familia chatincita como están acá estoy en una tienda y mi outfit mis zapatos y mi cabello y pues por acá está todo lo que es vicio para mí que son maquillajes pinta labios y todo eso esta bolsa me gustó pero está muy grande que se fuera un poco más pequeñito si estaría genial y que este es el color que me gusta a mí esta bolsa está bien bonita pero está muy grande es como para pañales pero por el momento no hay chimpayas pero por el momento no hay chimpayate entonces yo cargo esta bolsita que es pequeñita estas playeras ustedes pueden elegir el diseño que ustedes gustan y ya vi algo esta estaba lujo una de mis playeras de estos images sería genial y yo quiero una almohada yo quiero una almohada hace mucho tiempo que yo estaba buscándome una de estas como para dormir y taparme los ojos verdad y ustedes saben que este color es mi favorito entonces esto voy a comprar para mí esta esta bonita esta esta bonita y pues si esto era lo que yo estaba buscándome y pues por fin lo encontré en esta tienda estos keys para los teléfonos tan solo valen 5 dólares hay muchas variedades de estos keys pues dan bien calidad yo tenía uno de Estados Unidos pero ya lo cambié por una de estas es similar a este pero es una rosadita son de flores esta esta bonita manzana pero que cosas que me sorprendió en esta tienda son los aliculares así toda la vez y estos bocinitos valen 5 dólares y saben que encontré por aquí encontré este otro color este otro color esta si me llega bueno aunque el azul también esta bonito pero si fueran ustedes como que color les hubiera gustado el rojo o el azul pienso que el rojo porque se se mira mas como para mujer un rojo un rojo o un azul como para este un rojo un rojo un rojo y los aliculares hay un montón o mucha variedad acá pero les estaba diciendo de que que me sorprendió a mi fueron estos auriculares lo que me sorprendió fue estos auriculares un rojo uno y ahí hay mas variedad Más colores Por fin encontré una de mis canastitas Siempre cuando yo voy en las tiendas Yo pienso, ay, nada más quiero esta cosa Pero al final me gusta esto Que me gusta lo otro Y no traigo ni una canasta, ni una carreta Y ahí estoy batallando, agarrando todas las cosas Pero bueno, acá ya encontré Mi carreta Carreta bacana Mi carreta Y bueno mi gente Espero que te haya gustado este video Y gracias por acompañarme En este recorrido Y no estoy haciendo Ni información, nada que ver Yo les quise grabar lo que hay en esta tienda Y nos vemos en otro video Bye